Sin orgullo, sin vanidad Cómo hacerte comprender Que no hay nadie como tú En otros besos trate de borrar No, mi corazón no pude engañar Lo que tanto trate de encontrar No hay nadie como tú Nadie como tú Todos decían que esto pasará Y que el tiempo todo morará Pero mi alma siente la realidad No hay nadie como tú Nadie como tú En mi mente existe una ilusión Que mi corazón no puede esconder En tus ojos veo una razón No hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú